Lo primero, veis la línea que se mueve a la izquierda y a la derecha Tened que colocarla en el centro, ahí la verde Después un poquito de fuerza, normal como lo que he hecho yo La mitad un poquito más, ¿vale? Y después, pues izquierda y derecha, ¿vale? Esperamos aquí, tenemos la línea verde Ahora, pues más o menos así de fuerza Pues le tiro, le tiro a la derecha Pues le dejáis pulsado izquierda y derecha Y así tan fácil como Es como se lanzan los penaltiles Y bueno, pues intentad En este caso de Messi no es un gran experto Pero, por ejemplo, ponemos a fábrica Pues la línea verde ya más larga Y bueno, pues si en algún momento era equivocado Y por ejemplo, pues la cojamos por aquí Tira la ofenaltile igual de bien, ¿no? Y bueno, es que tuviera un cortito, ¿vale? La verdad que es muy fácil Bueno, aquí tenemos la ayuda Pero simplemente, simplemente para Para saber a qué dirección va Pero el partido no sale, ¿vale? Solo sale en el momento como ahora Y bueno, pues No sé, cosas así, ¿no? Muy facilito Bueno, pues Vamos a ver